Música Eso es un video Señora, aquí estamos quedados Mírenlo ahí Nos quedamos porque yo le dije Mimi, no podemos irnos para el lago Juju Porque está lloviendo Miren cómo está el cielo Le dije, no podemos coger por ahí Arreglarnos nosotros Que no pase algo en ese motor con esa lluvia Má, vamos Que yo no caerá, que no quiero ir Ahí nos fuimos Quedados, miren el motor ahí Mírenlo ahí, sin bujía Le pusieron una aquí La bujía quemó, señor Acá tú vas a lo que uno hace Con la mujer de uno Mira cómo te llamo Todo mojado y todo cansado Todo matado Y nos traje remolcado a un hombre Que nos encontró Y nos dio una bola Miren eso No No Stop, please No Síjate Volviendo y le explico, señor Por ella Estamos aquí pasando trabajo Miren Arreglarnos el motor aquí Un gran americano que encontramos Ya cruzado ¿Qué te tiene que decir? Nada, está bien No diga nada Ya, ya, ya está bien Tiene que ser para ahí Golpito de aquí pasando trabajo Que de ahí Porque te recuerdo bien Ya prendió el motor Ustedes saben Está bailando bien Ahora y ustedes saben Vaya para la casa Que por Pinocha Por Pocco Y nos quedamos por ahí Solo Abandonados Bueno, gracias Gracias Ya, vamos Vámonos Yo te de saber mi gente Ya, nos vemos Por poquito Ya, ya Que yo tengo que hacer Con esa mujer Yo le dije a ella No, no vamos a ir para allá Porque está lloviendo Incluso le dije A mí me dice No puede dañar la bujía Con el agua No, no 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 No, no, no No, no